¿Qué onda amantes del plástico? Carlos, espero que estén bastante, bastante bien. Otra vez les traigo este video, es como una actualización para que vean como yo pongo las revisas. Ahorita voy a poner la cámara más o menos a esta altura para que se alcance a apreciar como las voy a instalar. Ahora, está fácil, ya lo había hecho este video, pero muchas personas dicen que no, que no es real, que no es real, porque no se ve como pongo las revisas. Ahorita lo voy a mostrar a detalle, para que vean que yo las pongo sin taladro, esto es como concreto, es la pared de mi cuarto. Entonces, ahorita lo voy a poner. Yo compro estas, yo no sé cómo se llaman realmente, pero yo las pido como L's. Así que, las pido de esta manera, y pido las más chicas, porque son las que menos se ven al momento de instalarlas. Porque si compramos las más grandes, las veces también son muy chicas, pero si compramos más grandes, pues se ven mucho, mucho más. También depende del tamaño de la tabla, yo voy a utilizar esa tabla, que después la voy a pintar. Pero bueno, vamos a... ¿Qué les parece? Este va a ser un video corrido, porque estoy grabando con la GoPro. Entonces, vean. Lo primero que hago con ayuda de alguien más, evidentemente, es poner las dos L's, una aquí, y la distancia que voy a poner la otra, y la tabla encima. Aquí vamos a poner las dos L's, y las vamos a detener, y la persona que nos está ayudando va a poner la tabla encima, y él nos va a estar diciendo, nosotros vamos a estar moviendo hacia abajo o hacia arriba, para ver si está derecha o no. Cuando tengamos la tabla encima, y él nos diga, está derecha, la puede levantar, pero siempre nosotros manteniendo presión aquí, para que no se nos muevan. La otra persona puede marcar, de hecho, no se alcanza a ver, pero puede poner unas ligeras marcas con un desarmador, aquí, 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 de hecho aquí ya puse una. Así que, ahora lo que sigue, vamos a poner esto aquí, amigos míos. Vamos a ver dónde lo acomodamos, porque es la primera vez que grabo con la GoPro. Pero quise hacerles como este, pues como esta actualización del video, ¿no? Ahorita sirve que, que estaba recogiendo mi cuarto, y aproveché para comprar nuevamente más estas cosas que les comento, para, no sé si se ve a mi cara, creo que no se va a ver, pero bueno. El punto, es de que ustedes van a pedir, cuando compren, piden las pijas de concreto, entonces, estas son las que van a ir ahí, en este lugar, y con un desarmador. ¿Dónde lo dejé mi desarmador? ¡Uah! Un tal mi desarmador. Watchen, con un desarmador, lo único que tenemos que hacer es, esto lo vamos a terminar de apretar, vean, si se aprieta, no va a quedar del todo fija. Entonces, vamos a ir poniendo las otras de este lado, vamos a centrar donde ya habíamos puesto nuestra marca, y simplemente detenemos, y vamos girando. Y si se fijan, amigos míos, mentes de plástico caro, sí, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas. Entonces, ok, vean, hay veces, que les va a quedar así floja, o sea, no va a llegar un tope, va a seguir girando y girando. Es normal, ¿por qué? Porque no tiene taquete, los taquetes básicamente sirven, pues, para, para que no se pase, pues, pase eso y llegue a un tope definitivo. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es poner nuestra tercera marca, vamos a centrarlo, ver que quede. Y a continuación, vamos a empezar a perforar. Aquí tienen que meterle poquita, poquita presión, si no, no va a entrar el tornillo. Vean, ahí le damos, ahí le damos, y ya va a llegar un momento donde solito, solito va a empezar a agarrar cuerpo, vean, y nosotros nos damos vuelta. Vean, poniéndole presión, evidentemente, este tampoco llega al tope, pero si fijan, si queda fija, o sea, si aguanta. Este sí, nos deja apretarlo un poquito más. Vean, ahí tenemos ya una, para aquellos escépticos. Ahí tenemos una, y ahorita vamos a, por aquí, puse para marcar la otra, entonces voy a poner la GoPro aquí. Para que vean cómo la pongo, desde el principio, y que no digan, es que éboli, si uso taladro, el video es fake. No amigos, el video no es fake. Voy a poner mi tornillo. Y voy a empezar a hacer, incluso hasta con los dedos, ustedes pueden empezar a hacer caminitos, pero está más difícil. Evidentemente, si les ayudo a alguien más, está más fácil. Vean, ahí ya tengo mi marca. Comienzo a girar. Mi tornillo. Lo giro, lo giro, lo giro. Aquí está un poquito más difícil por, por el hecho de, que hay como una piedra ahí. Pero si esto no les funciona, lo que ustedes pueden hacer es poner su tornillo en la marca y girarlo. Lo giro, lo giro, lo giro, lo giro, lo giro. Aquí no le voy a cortar, porque si le corto, vean, le estoy batallando poquito, pero si le corto, van a decir, es que el primero lo hace con taladro. Si es de manera artesanal, que está más difícil que lo ideal, si se haría tener, pues, un taladro. Listo, vean. De manera artesanal, ahí quedó. Ahora, solamente hace falta poner los otros dos. Así es. La verdad, si es un poquito cansado, no les voy a mentir. Si es un poquillo cansado, con taladro, pues, como si nada. Pero para aquellas personas que quieran poner repisas en su casa y no tengan taladro, pues, esta es una alternativa, ¿no? Si es confiable, pues, si. Si es confiable, pero... Para cosas pequeñas, nada más. Ahí está. Hay veces, amigos míos, aquí voy a poner dos porque esto quedó bastante, bastante duro, entonces, vean. Vean, 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 vean. Queda muy, muy fijada. Ahora bien, hay veces, ahí se ven derechitas, entonces, nuestra tabla, de preferencia, que sea, este, derecha. Vean, ahí quedó. Derecha. Derechita. Ahora, nada más, vamos a poner nuestras figuras aquí. Y listo. Vean. Totalmente artesanal. Como les digo, ahí mismo donde compren, de hecho, me sobró un tornillo, que es este. Este, se los van a vender. Aquí yo tengo un cochinero. Entonces, ahí lo tienen ya, amigos. Digo, aquí la tabla, como se fijan, no está monando bien ahí, porque está chueca. La tabla en la que está chueca. No esto. Vean, ahí ya quedó muy bien. Y ahí está chueco, pero esto ya es la tabla, está guardada. Se, este, hinchó un poquito, pero poniendo, no sé, alguna figura aquí, o incluso un pesito ahí, o un papelito, pues queda muy bien, ¿no? Y ahí lo tienen, amigos. Voy a cortar aquí, y les voy a enseñar cómo ya se ve con figuritas. De hecho, esta, pues, la voy a pintar de blanco, para que no se vea ahí toda fea color madera. Y listo, amigos míos. Pues eso es todo. Así que, continuamos. Y, pues, bueno, amantes del plástico caro, la verdad, ya hasta se me dio la noche, por estar, fui a cortarme el cabello y, vean, ya es de noche, ya no hay luz. Pero, vean, literalmente, ahí quedó. Ahí quedó nuestra repisa con nuestros avengadores. Y, pues, ahí tenemos al Doctor Strange, War Machine, Hulk, Jetman, Vision, Iron Man, Spider-Man, Capitán América, Capitán Amaro, el Rescue, Falcon, Tony, Wasp, Black Panther, Black Widow, Brood, Star-Lord, Atman, pero de la 1. Ahí está hasta atrás, el Atman de la 2. Y el Thor Daz. Y Rocket. Y el guantelete. Y, como pueden ver, quedó bastante, bastante bien. Vean, voy a estar para atrás. De hecho, estoy grabando con aro de luz. Vean, está derecho, amigos. Ahí está. Ahí está, antes del plástico caro. Vean, aquí vamos a ver. Pues, básicamente, ahí está bien fijado. Y ahí está bien fijado. Como les dije, pueden poner algo yo ahorita mientras le puse eso para que caiga a la derecha. Pero le pueden poner algo más discreto. Y, pues, nada, amigos míos. Ya aquí está el tutorial. Les digo, está muy fácil. Yo solamente necesité un desarmador de cruz. Estas cosas que les digo, no sé muy bien cómo se llamen. Y los... Estos sí son como pijas para concreto, me parece. Entonces, facilito y sencillito, amigos míos. Y, pues, nada. Espero que les haya gustado este video. Más que nada es para que lo vuelvan a hacer. Les digo, ya lo había hecho. De hecho, ya quité las figuras que tenía aquí. Y ya me las traje para acá. Y ahí está, ya, ¿no? Ya nomás le damos una pintadita de blanco. Con pintura de aceite. Y quedaría al 100. Y, pues, nada, antes del plástico caro. Espero que les haya gustado este video. Espero que estén entretenidos. Y, sobre todo, informados nuevamente. Para que ven que sí, efectivamente, los hice con la mano. Y no con un taladro. Solamente con la ayuda de alguien pueden hacerlo. Para que les quede derechita. Y, bueno, eso es todo. Nos estamos viendo la próxima. Los quiero mucho. En este mes navideño. Nos esperan buenas cosas. Y espero y les deseo toda la suerte del mundo. Nos vemos la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.